La obra pública es una herramienta fundamental para transformar nuestro espacio geográfico. Crecer ordenadamente y acortar desigualdades de infraestructura en la ciudad. Nuevas obras de cordón puneta y asfalto en calle Laco Mascardi, 14 de abril y Lorenzo Ramasco. Pavimentación de los accesos a la ciudad, Vilo y Martín Fierro. Rotonda Integración Norte-Sur en Avenida Roca y Eva Perón. Espacios verdes recreativos, parquizados y forestados para que los vecinos puedan disfrutar de su ciudad. Municipalidad de Allen. Gestión. Doctora Sabina Costa.